Ana Lidia Obando Gordillo, directora del Centro de Integración Juvenil de Tapachula, precisó que de acuerdo a la encuesta nacional de adicciones lo que más se consume en Chiapas es el alcohol, marihuana y tabaco. Reveló que existen adolescentes y jóvenes desde los 12 a los 18 años que son los que más consumen el alcohol y marihuana. Afirmó que en Tapachula ahora la marihuana y el alcohol llega a las manos de los adolescentes y jóvenes al tiempo de informar que en el 2013 atendieron a 115 pacientes que ya tenían el consumo de marihuana con escolaridad de secundaria y preparatoria. Tenemos su apoyo a través de una firma donde estamos mandándolos a la Ciudad de México para hacer un concentrado a nivel nacional. Hasta ahorita a nivel nacional llevamos 91 mil firmas, 870 a nivel nacional. Aquí en el estado de Chiapas llevamos 2 mil 555 firmas. Estamos contando de nosotros, el centro de Tuxa Gutiérrez y nuestra unidad de internamiento Isbalanqué. Explicamos pues sobre todo los daños a la salud que va a traer más problemas a nivel también físico, psicológico. Eso es lo que estamos informando a la comunidad. Hemos tenido afortunadamente respuesta favorable. Los jóvenes, principalmente los estudiantes de secundaria, preparatoria, ellos nos están apoyando y están tomando, ahora sí están a favor de que no se legalice porque saben de todos los problemas a la salud que traerían. Ya estamos viendo en otros países donde está legalizado que bueno, no necesariamente todo ha sido para bien, sino también hay más consecuencias a la salud. Por otra parte dijo que también la legalización de la madriguana, el SIC está solicitando el apoyo de la población para reunir firmas para así impedir la legalización de esa misma droga, por lo que hasta ahora llevan alrededor en Chiapas 1 mil 555, mientras que a nivel nacional se han logrado recopilar 91 mil 870 firmas. Informándose sobre todo de que bueno, a veces pensamos que legalizarse acabaría el problema, al contrario, sería un mayor riesgo para nuestros menores de edad porque sería mayor oportunidad para tener acceso. Sí pediríamos el apoyo con campañas preventivas, informándoles sobre todo nosotros en Centros de Integración lo que hacemos es basado en la evidencia científica, informar los daños con pruebas o datos de que pues esto no va a ser favorable. Al contrario, aquí en México afortunadamente contamos con valores, reforzando los valores en la familia, reforzando el apoyo de todas las autoridades municipales, educativas, para sobre todo trabajar en beneficio del no consumo y fomentar la salud. Manifestó que legalizar el consumo de drogas aumentará los daños a la salud, así que podría aumentar el número de adolescentes y jóvenes que podrían tener acceso a esa droga. En la República Nacional de Adicciones 2011 aquí en Chiapas lo que más se consume es alcohol, marihuana y tabaco. Entonces eso es lo que nos preocupa, imagina eso. Es un problema grave. Si llegará a legalizar las consecuencias, nada más hay que pensar en que pues mayores, gente que no tiene el acceso podría llegar más fácil a ello. Con el blanco, con el 45.